Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor Every night, in my mind, I feel the perfume of your skin Baby, I won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor Mira, dame tus besos, quiero tenerte, en mis brazos, toda la noche, en mi cama, mi amor